Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En medio de declaraciones controvertidas y cuestionamientos acalorados, la figura de Rosario Murillo se alza una vez más en el escenario político nicaragüense, esta vez envuelta en la pomposa retórica de una Semana Santa que promete ser grandiosa según sus cifras infladas. Murillo, en su afán por crear una ilusión de normalidad en el país, ha anunciado con bombos y platillos la llegada masiva de 3 millones de turistas que, supuestamente, inundarán los centros recreativos a lo largo y ancho de Nicaragua durante esta festividad religiosa. Sin embargo, detrás de este telón de cifras estratosféricas se esconde una realidad más sombría para los fieles católicos, quienes una vez más enfrentan restricciones en sus actividades de fe mientras las instituciones afines al régimen sandinista se despliegan en una ostentosa agenda de eventos que incluye pasarelas, concursos de belleza y otros espectáculos recreativos. La suspensión repentina de la procesión de Jesús del rescate en el Santuario Nacional de Rivas, bajo el pretexto de motivos ajenos a nuestra voluntad, es solo un botón de muestra de cómo la sombra del control político se cierne incluso sobre las tradiciones religiosas más arraigadas en la sociedad nicaragüense. Las críticas no se han hecho esperar, y desde la oposición se denuncia no solo la exageración flagrante en las cifras de turistas, sino también una manipulación descarada por parte del gobierno de Murillo. Según Félix Maradiaga, las declaraciones recientes de Murillo sobre la Semana Santa son un intento desesperado por proyectar una imagen de normalidad en un contexto marcado por la represión y la falta de libertades fundamentales. Por su parte, Juan Sebastián Chamorro ha puesto en entredicho el origen y la autenticidad de los supuestos turistas, sugiriendo que detrás de estas cifras astronómicas podrían esconderse intereses oscuros relacionados con la migración y los acuerdos comerciales con ciertos países. La dictadora Rosario Murillo continúa con su afán de que Nicaragua vive con toda normalidad el día a día y para esta Semana Santa está enfocada en promover fiestas. Y lo voy a decir así, o lo vamos a decir así, doña Rosario está enfocada en estos momentos en promover bacanales. Así lo voy a decir porque así lo dicen los nicaragüenses y es lo que ella pues ha tratado de manifestar. Está enfocada en fiestas, bacanales, pasarelas, festivales y giras turísticas a las playas del país. Pero a la parte de esto está enfocada en prohibir todo tipo de actividad religiosa. En esto se incluyen las procesiones. La arena política internacional arde con la batalla legal que ha desencadenado el régimen de Daniel Ortega, quien ha llevado su disputa hasta los más altos estratos judiciales con la demanda contra Alemania en la Corte Internacional de Justicia. Las acusaciones de violación de convenios internacionales, especialmente en lo que concierne al conflicto en Palestina y la Franja de Gaza, han desatado una polémica que amenaza con sacudir los cimientos diplomáticos entre ambas naciones. La programación de audiencias públicas para el lunes 8 de abril, donde Nicaragua expondrá sus alegatos orales, seguido por Alemania, el martes 9, marcará un hito en este enfrentamiento legal que se desarrollará en el emblemático Palacio de la Paz en La Haya, epicentro de la justicia internacional. Mientras tanto, las reacciones de ambas partes no se han hecho esperar, con Alemania defendiendo vehementemente su posición y calificando las acusaciones de Nicaragua como injustificadas y carentes de fundamentos sólidos. Este duelo legal promete ser uno de los eventos más seguidos y controvertidos del año en el ámbito jurídico internacional, con repercusiones que podrían trascender la mera esfera de lo legal para impactar en las relaciones diplomáticas y políticas a nivel global. La Corte Internacional de Justicia ya programó las audiencias públicas por la demanda que el régimen de Daniel Ortega emprendió contra Alemania. Ortega acusa a ese país de haber violado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y otros convenios internacionales en relación con el conflicto en Palestina, en particular en la Franja de Gaza. Nicaragua deberá presentar sus alegatos orales el lunes 8 de abril y Alemania el martes 9. Ambas partes tendrán dos horas para realizarlos, de las 10 de la mañana a las 12 del mediodía. Las audiencias se llevarán a cabo en el Palacio de la Paz de la Haya, sede del Tribunal Supremo Internacional ubicado en Países Bajos. Tras las acusaciones del régimen de Ortega el pasado 1 de marzo, el gobierno de Alemania se pronunció tres días después a través de su viceportavoz Wolfgang Wagner. La tensión política en Nicaragua alcanza un nuevo nivel con la reciente sanción impuesta por el gobierno de Estados Unidos, la cual el excarcelado político Juan Sebastián Chamorro ha descrito como un golpe de carácter comercial dirigido directamente a la maquinaria represiva del régimen de Ortega Murillo. Chamorro subrayó que esta medida, que restringe las importaciones y exportaciones de armas hacia Nicaragua, no es un simple apercibimiento militar, sino una maniobra estratégica para afectar los intereses comerciales del país en el ámbito armamentístico. Al definir la sanción como una acción política en respuesta a la brutal represión ejercida por el gobierno nicaragüense, Chamorro advierte sobre las implicaciones internacionales de esta decisión, especialmente en un mercado tan lucrativo como el de las armas. Por otro lado, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, quien ha virado hacia una postura crítica contra el régimen de Ortega, celebró la medida de Estados Unidos como un demoledor golpe a la dictadura de Nicaragua. McFields destacó que esta sanción no solo afecta el comercio de armas, sino que también pone fin a un presunto negocio millonario de tráfico de armamento que involucraba a Nicaragua como intermediario entre Rusia y otros regímenes autoritarios. Esta declaración apunta hacia una nueva estrategia estadounidense que busca desmantelar las redes de tráfico de armas y personas que operan a nivel transnacional, insinuando que lo que se avecina podría ser aún más significativo en términos de presión internacional contra el régimen de Ortega Murillo. El punto principal de esta sanción va encaminada a dos puntos principales. En primer lugar, identifica a Nicaragua como un lugar prohibido para hacer comercio de armas. El negocio, el mercado de las armas es uno de los mercados más grandes a nivel mundial y pone a Nicaragua en el faro de la atención de este importante mercado. De tal manera que si existen otros proveedores que envían equipamiento pertrecho al ejército o la policía de Nicaragua, van a tomar nota de esta prohibición, especialmente si estos proveedores tienen negocio con los Estados Unidos. Las recientes sanciones en el comercio de armas impuestas por Estados Unidos han desatado un torbellino de especulaciones y análisis en el ámbito político nicaragüense. Si bien algunos opositores consideran que estas medidas no representan un golpe directo a la maquinaria represiva del régimen de Ortega Murillo. Otros vislumbran posibles implicaciones futuras que podrían afectar al ejército y la policía sandinista. La imposición de restricciones en la importación y exportación de artículos de defensa de origen estadounidense hacia Nicaragua ha sido justificada por el Departamento de Estado como una respuesta a la continua y brutal represión ejercida por las autoridades contra el pueblo nicaragüense, incluyendo eventos como la cuestionada farsa electoral en la costa caribeña. El mayor en retiro Roberto Samcam, sin embargo, sostiene que estas sanciones no tendrán un impacto significativo en las instituciones armadas del país, ya que la mayoría de los insumos bélicos provienen de países aliados como Rusia, China y naciones de Oriente Medio. Esta postura apunta a que la medida de Estados Unidos podría ser interpretada más como una advertencia que como una sanción directa, especialmente en un contexto donde se han fortalecido los lazos comerciales y militares con estos aliados estratégicos. En primer lugar, el ejército y la policía no compran, es decir, la mayor parte del armamento, el ejército del 95 o 97 por ciento, es de origen ruso. Infantería, tanques, blindados, fuerza aérea, artillería terrestre, artillería antiaérea, etcétera. Lo único que tiene de occidente del ejército son algunas naves de la fuerza naval, que le compraron a Holanda, son israelitas viejas, ya, otras coreanas, pero Estados Unidos no provee armamento a Nicaragua. Precisamente fue una de las cosas que evitó el ejército en los años 90. En un conmovedor espectáculo que resonó con el fervor patriótico de los nicaragüenses en el extranjero, Shanice Palacios, Miss Universo 2023, hizo su debut emocional en la comunidad nicaragüense en el Dolphin Mall de Miami. En un momento cargado de emotividad y nostalgia, la reina de belleza se entregó por completo al cariño y la admiración de sus seguidores, quienes la recibieron con los brazos abiertos. Al son de la icónica canción Nicaragua Mía, Palacios hizo vibrar el recinto con su pasión y entusiasmo, mientras la multitud ondeaba con orgullo las banderas de su amada nación. Con lágrimas de emoción y gratitud, Shanice Palacios expresó su amor por Nicaragua y su gente, rememorando sus raíces y el apoyo incondicional de su familia, especialmente de su abuelita, mamita, y su hermano, a quienes no ha visto desde su partida hacia El Salvador en busca de su sueño de coronarse como Miss Universo. Este emotivo encuentro en Miami no solo fue un momento de celebración y alegría para la reina nicaragüense, sino también una oportunidad para reconectar con su identidad cultural y sentir el calor de la comunidad latina que la acoge con cariño. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.